Fíjense que nunca pensé en tener que hacer este comentario, pero hoy la vida, los años y las circunstancias me hacen hablar de ello. Hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de invitar a mi equipo de trabajo a dos personajes de la comunicación. En aquel tiempo estaban en formación como yo, que fueron Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Recuerdo que vi la información que lo estaban corriendo de mi visión y se me ocurrió el tomar el teléfono, hablarles por teléfono y decirles que las puertas estaban abiertas y que podían llegar cuando quisieran. Eran las épocas en las que trabajábamos en aquel tiempo con un hombre extraordinario de la comunicación que fue, y lo recuerdo con todo mi amor, don Joaquín Vargas Gómez, un pionero de la comunicación en nuestro país. Allá en Stereo Rey, la máxima dimensión del radio. ¿Se acuerdan la voz de Ken Smith hace muchos años? Los incorporé a mi equipo de trabajo y empezamos a trabajar. Yo me daba cuenta que a veces las ideas de Javier y de Carmen no iban de acuerdo con mis ideas. Y eso está bien, porque finalmente en un equipo de comunicación no todo tiene que ser homogéneo, no todo tiene que ser igual. Y empezamos a trabajar así y cada vez más se veía que había una división de opiniones entre lo que yo sostenía y lo que sostenían ellos. Y cuando empezamos a identificar cuál era el punto de discordancia, llegamos a que el punto de discordia era López Obrador. Esta idea izquierdizante que se enseñoreaba en México en aquel tiempo, empezaba cada vez más a tener una presencia. Y esa izquierda de López Obrador empezó a hacer su labor con comunicadores como ellos. Carmen, una mujer rebelde, inteligente, muy hábil. Y por otra parte, Javier, que también con un punto de vista muy serio, profundo de la información, empezaron a marcar ciertas divisiones hacia un servidor. Ya no era López Obrador, sino era todo en contra de un servidor. Y empezó a haber una especie de fuego amigo dentro de nuestra propia organización. A todo ello, yo empecé a tratar de analizar en dónde había yo fallado. Les había ayudado acciones de la compañía, les había ayudado presencia, micrófono, cámara, todo. Y llegó un momento en donde vino una ruptura. Y con la ruptura de Carmen y de Javier por López Obrador, vinieron otras que también rompieron conmigo. Bueno, uno fue Broso, el otro fue el Wiri Wiri, Andrés Bustamante. Todas me dolieron muchísimo, todas. Y hoy ha pasado el tiempo. Andrés prácticamente ya trabaja muy poco. Carmen ha visto que aquella figura que tanto defendió, la de Andrés Manuel López Obrador, ahora es López Obrador el que constantemente habla en contra de Carmen, haciéndola ver a Carmen como una gente que trabaja con grupos conservadores que van en su contra. En el caso de Javier Solorza, ¿no? A Javier lo hicieron pequeño, 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 hasta prácticamente eliminarlo del espectro de los grandes medios de comunicación. En el caso de Broso, Broso, un hombre, el payaso tenebroso, es un hombre inteligente que en algún momento, creo, tienes que aceptarlo, Víctor. Te equivocaste en tu percepción de lo que pensabas sería López Obrador. Incluso tanto Carmen como Javier como tú fueron promotores de López Obrador. Y tú mismo reconociste públicamente que te habías equivocado. Como otros, como Diego Luna, Gal García. Entonces, que tenían una idea de una izquierda que no existe en México. No es una izquierda sofisticada, es una izquierda burda, populista, chafa, barata, que confronta, que divide, que engaña, que miente como un oficio todos los días, que polariza al país, que lo retrasa, que lo obstaculiza, que lo frustra. Que lucha todos los días en contra de lo que tendrían que ser nuestros valores básicos como ciudadanos y como mexicanos. No quiere decir quién estaba bien y quién estaba mal, sino lo verdaderamente creo que yo quisiera denunciar con este comentario. Es que un político logró dividir a un grupo de comunicadores. Y nos dividió por años. Bueno, desde el punto de vista de muchos de ellos, nos sigue dividiendo. Cuando que en realidad, pues los años curan todo, ¿no? Y la cura que ahora yo quiero promover como un bálsamo a lo que fue ese evento es... Ya ha pasado el tiempo. Ya nos hemos dado cuenta de la realidad. Y dentro de todo ello pensamos, bueno, por lo menos yo lo pienso, que no tendría por qué haber habido esta división tan profunda entre Carmen, Javier, Andrés, Broso, con un servidor. Y podríamos haber hecho tanto juntos que desafortunadamente, pues, la vida nos dividió. La vida luego da muchas vueltas. Y creo que en esta etapa de nuestras vidas, las vueltas que ha dado todo han puesto, creo que en perspectiva, aquello que nos dividió. No sé lo que hoy pienses, Carmen Aristegui, del presidente López Obrador. No sé lo que pienses tú, Javier Solórzano, del presidente López Obrador. No sé lo que pienses tú, Víctor Trujillo, Broso, del presidente López Obrador. No sé lo que pienses tú, Andrés Bustamante, mi güey y querido, del presidente López Obrador. No sé lo que piensen ustedes de López Obrador como persona. Pero pienso que ahora lo que ustedes piensan y lo que yo pienso se parece más a lo que desafortunadamente no fue en su momento y nos dividió. La vida nos da lecciones y desde aquí, con humildad, vuelvo a extender mi mano para saludarlos y decirles, bueno, ya pasó todo. Hoy tenemos un objetivo en común, en contra de quién luchar. Y digo en contra claramente, porque ante un presidente como el que hoy tenemos, lo único que hay que hacer es luchar en contra de él. Y por eso te invito a que no obstante las dificultades, el 10 de abril voten por la revocación del mandato. Y le pregunto a Carmen, a Javier, a Víctor y a Andrés, si tuviera una boleta en la mano de la revocación, ¿votarían porque se fuera o votarían porque se quedara? Yo les digo la mía. Yo votaré para que se vaya. Y estoy seguro que ustedes también, en caso de que vayan a las urnas. Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Cáceres.